bueno hola nuevamente estamos ya aquí con Corojay, hice un nuevo video bueno pues en el video anterior dijimos que íbamos a comprar una mochila para Danielito pues acá estamos ya comprando, viendo si podemos comprar la mochila le voy a dar yo esta sorpresa a él, porque ya lleva dos años, con esta son tres años con la misma mochila entonces la mochila salió buenísima, porque ya lleva tres años, ya dijo, bueno él dijo que estaba enojado porque la mamá le dijo que solo con esa si va a ir este año, entonces ya va a ser mi decisión llevarle esta pero vamos a hacerle sorpresa a Daniel, entonces, pero solo estas figuras tenés, si de que de hoy ya se agotaron a él se agotaron, solo de esos, ah de los de araña es la caricatura más universal que haya matido por aquí pero a él le gusta el Blaze, Blaze está agotadísimo ahorita, va que está agotado, va a decir que solo de esos le gusta a Daniel Blaze, ¿pero no traes su pachón? no, no lo trae mi hijo, ¿y no vende vos? en el año 2016 se vino sin pachón, ¿ya no vende vos no vende? no, lo pueden encontrar en el mundo de tres en el mundo de tres va, ah, ahí si ¿cuántas dices que era el último? 85 ¿levo? a lo único este es el Diego Cremillo, creo que trae mucho dinero este es el último, ¿simo? si, recifro ah, sí entonces, abrimela ah, abrimela ah, a ver, ah, abrimo yo nos voy a echarle y ahí les voy a decir no compre nada está fuerte el sorbio me refiero a ver va, 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 esto es un ser y necesito echarle una voz y necesito echarle una voz y se necesitan una voz Ahí están las variedades de mochilas, ¿vieron? Sí, es que esas mochilas, me falta comprar las del Ángel y la de Mita, pero ellos el año pasado se les compró, y yo sé que ellos se van a enojar ahorita, pero al Danielito no le había comprado mochilas hasta hoy. Me faltan los zapatos, y el uniforme. ¿Vieron que ahora se iban a ir a estudiar? Ajá. Cuando estaban ahí en casa si no se iban a estudiar, son los pocos. Ahí va a salir en frente de cámara donde pasó a toda velocidad ahí. Tres, dos, cuatro. Tres, tres, cuatro, cuatro. Tres, tres, cuatro, cuatro. Tres, cuatro, cuatro. Tres, cuatro, ochenta. Tres, ochenta. No alcanzaba ahí a Jorge. Tuvo que regatear. Tres, ochenta. No nos dejó para el agua. Disculpa ahí. A ver, le va a estar a la casa. Gracias. Gracias. No alcanzaba a Jorge, no nos dejaron. No nos dejaron para la coca. Ya le vamos a entregar a la gente. Bueno, pues vamos a continuar el video que dejamos pendiente. Encontramos ya los, los, los pachones. Los pachones. Los pachones. Los pachones. ¿De quién es eso? Es de los... No, eso es su manita. No. No, eso es su manita. No, eso es su manita. Ahí está para que... La envuelve, ¿no? A ver, venga, ven. Ahí está. Es el suyo. Va, espérame, fe. Encontramos solo tres porque lo que pagan son para estudiar. Ajá. Son tan caros. ¿A cómo los conseguís? 20 que salga uno. Ajá. 20 cada uno. Sí. Y tenemos también ya los... ¿Esta mochila ahí quién es? ¿Y quién es esta mochila? De la amiga. ¿Y quién es esta mochila? De la amiga. ¿Y quién es esta mochila? De la amiga. ¿Y quién es esta mochila? Es mía porque ya no. Sí, esta es suya amigo. Es suya porque el angelito no cachó. Más adelante, ¿ya? Todo revolcado. A la gente me gustaba, la gente jugando. y como están pidiendo eso porque tienen que llevar ellos tienen que llevar ellos en su mochilita para cuando nos vamos a comer un pan si cuando van a comer algo o algo eso es uno para que ustedes lo lleven no mi amor eso no es juguete bueno pues entonces como verán aquí estamos aquí está todo ya que nos falta bastante todavía pero ya lo voy a hacer lo necesario es que va a ocupar el por el momento si tiene por el momento Ángelo más adelante la vamos a comprar su Ángel más adelante le compramos a usted su mochila ya y su mochila viejita en él ah la tenía en la valla ya la tenía en la valla que esa iba a usar la valla cuidado muy emocionado está emocionado por la mochila Damián mami cha chao gracias a mi suyo es su hermanita ah va el suyo gracias por estar ahí ayudándonos con los videos gracias por sus comentarios esa era la es la viejita ¿Cuánto años, Daniel? Dos años Tres Tres años ya Sí aguanto bastante No, porque vean ahí Cómo estaba Tres años ya Tienen gripe los papás Sí, ya tiene tres años ya Pero ahora, mochila nueva Mochila nueva Sí, a estudiar con todo Ya vieron que hoy se van a ir a la escuela Así que A mí me gusta vivir la escuela Les van a echar ganas la escuela, ¿verdad? Amiga Entonces, amigos ¿Cuánto? Entonces, amigos Como pueden ver, acá hay quien tiene Ese es suyo, mamá Me faltó el de la Faltó el de la Jenny Ahí está De ahí se lo quitamos otra vez Yo le he traído cuatro Yo le he traído cuatro Imagínense que son 80, ¿qué tal? De 20 cada uno Ajá Ya no me alcanzaba Ya si se dieron cuenta La rebaja Hicimos rebaja De la mochila De la mochila De la mochila, ajá Porque ahí me están comentando Verdad Yo me siento muy feliz Porque me da más Más motivación Para seguir subiendo videos, amigos Ajá Todo lo que yo Lo que yo estoy haciendo Pues lo hago con mucho cariño Para ustedes también Gracias y bendiciones Papá te acabo de decir ángel Por la mochila Ángel ¿Tu mochila está contenta? Ya sí Aquí me voy a echar un Tresco De natural Si no Tenía un azul también No Solo basura No van a hacer Tresco Nada Allá Allá no van a salir a comprar nada Allá ¿Qué más? Ah, se va a echar de su fresco Vaya, mamá Si entonces, amigos Este Ya la niña está diciendo Que sí Está contenta No lo tire, pues mi amor Si, ¿por qué se le va a servir A su manita, mija? Bueno, pues Entonces, aquí vamos a ver Este día, amigos Aquí vamos a ver Aquí vamos a ver Aquí vamos a ver